Desarrollo de Políticas de Recursos Humanos En este curso, el estudiante discutirá las políticas fundamentales para las prácticas de recursos humanos, evaluará el entorno y la planificación de los recursos humanos para una organización, elaborará, confeccionará y revisará las políticas aplicables al diseño de puestos, procesos de reclutamiento y selección, planes de capacitación y formación, evaluación de desempeño y manejo de conflictos, entre otros. También discutirá el impacto de la contratación de expatriados en el desarrollo de políticas de recursos humanos para una organización.